El balón viene para Lolo, toca para Pichu, Pichu, jugó al centro, buscándolo a Cerro Ya tiene Cerro, 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 juega buscándolo al Luli, viene el Luli El Luli quiso para Pichu, pero interceptó, tagláfico, juega al sector izquierdo para que aparezca Kino Aparece Kino, gana bien Cerrito, Cerrito toca para Pichu, Pichu, quiso jugar para Licha El balón viene para Cerrito, Cerrito vuelve ahora a Boca, busca Pichu, Pichu, descargó para Depol Depol la cambió toda peligrosamente, buscando la aparición de Grimm y la perdió con Rigó El balón viene para el Corte Independiente, ahora no me gusta, ve que esa cosita no hay que hacerla Ahora me suben y me bajan, me suben y me bajan, me suben y me bajan Gol, gol de Independiente, la perdió Depol, la cambió intrascendentemente al Gol de Independiente El gozo le gana casi un acero Si, una jugada en la cual Rodrigo Depol intenta salir por el otro sector de Grimm y la termina tirando muy pasada Grimm y nada pudo hacer y Rigoni que se lleva la pelota Rigoni que hizo toda la jugada él Terminó tirando un pase adentro y gol de Independiente No pudo llegar a ver quién fue el que la... Leandro Fernández Fernández, gol El ex jugador de Godoy Cruz que quedó solo con el Chino Saka Un Independiente que lo decíamos, llega a los golpes, a los tumbos Pero en esta ocasión la fabricó muy bien En esta ocasión fue una pelota perdida por parte de Racing Y cuando faltan muy pocos minutos A los 40 minutos Independiente marca el primer gol de partido Por ahora Independiente está ganando con un Racing que se sigue complicando solo Que se sigue equivocando en los pases Y en esta ocasión cuando parecía que Racing era un poco más tranquilo Que este Racing era un poco más inteligente Independiente de una escapada marca el primero para pasar a ganar 1 a 0 43 minutos de este segundo tiempo Gana Independiente 1 a 0 Con una quilada de Depol Cambiando cuando faltan 5 minutos una pelota de un frente al otro Qué tipo pelotudo Perdóneme Ben Tiene Roger Martínez El balón viene para que venga por ese lado El futbolista Rodríguez Berrini El balón se va por un costado Le damos de comer a cada quile trayéndolo Yo también quiero venir a jugar a Racing Pero no puedo amigo Usted se tendrá que haber quedado en España Y el técnico más boludo todavía El balón viene para Web Viene para Web El balón viene para el huevo Acuña Ya tiene el huevo, estoy recaliente El huevo Acuña mete el centro, mete el centro El balón viene para Depol Dale, ahora fabrica una que valga 3 goles Depol El balón viene para Depol Miren, miren, miren lo que hace Ya tiene Romero, Romero tiene que desafretar la lámpara de pega Romero mete el centro Ya tiene Lichas Gol Gol De Racing Gol de Racing De Lichas López Como el chelo delgado, ¿se acuerda? Cuando perdíamos 2 a 0 y le igualamos 2 a 2 Se quieren matar, ¿sabes? Se quieren matar Como cuando aquel partido con Arseno Que hizo un autogol Se quieren matar Se quieren matar Y Racing lo empata El Lichas López de Pol Tiene huevo, amigo Aprende lo que es decir la comiseta de Racing No me voy caliente por culpa de Elisandro López ¡Qué lindo Romero centro! Y lo de Elisandro López La media sirena Rodríguez vio como entraba Y Racing lo empató, mierda Racing 1 El rojo amargo 1 Lisandro López a los 44 Del segundo tiempo 20 miércoles Y cuando parecía que todo estaba negro Que todo estaba complicado para Racing Viro esta jugada Una pelota que termina perdiendo de Pol Le quedó al jugador de la cadena Estamos hablando de Romero Un centro perfecto Al ingreso donde estaba Roger Martínez Y también donde estaba Lisandro López Y Lisandro López Con toda la categoría De un jugador que ha jugado En grandes equipos de Europa Que lo viene a hacer En el Inter de Porto Alegre Con una media chilena Que nada pudo hacer Golazo de la academia Que pasa ahora a empatar 1 a 1 Por ahora Un poco más tranquilo Marcelo Va a caer la pelota ahora Va a acomodar el juego Aquino Va a acomodar la pelota El juego Aquino 47 Han transcurrido 2 minutitos De los 45 reglamentarios Va a meterla Va, ya viene Ya viene la gente de AM890 Con River Lo quiero Con los relatos de Gonzalo Fornari Para el centro de River Viene el centro Sáquela, sáquela Chino, sáquela Aba la pelota En volta La pelota al Chino Quedate ahí Chino No saqué la contra Chino Deja que se vayan todos Vamos a esperar Chinito querido La saca el Chino El Chino juega buscando Los Roger Martínez El balón viene hacia arriba Va recuperando Por ese lado Toledo La tiene Toledo La quiere en Licha En Licha presiona No, no cometamos falta Para que no nos tiren otro centro Terminalo No hay más tiempo No hay más tiempo Se agarra la cabeza Te le apico Se quieren matar Miren, miren Miren el cielo Y dicen La pesadilla Del Chino delgado Del 95 Se hizo presente La de Graciani Cuando perdíamos 1 a 0 Le igualamos 1 a 1 A que el cabezado Se la llegue La historia manda Muchachos El fútbol es así Hasta que no termina Con Racing Nunca se sabe Se salvó la papa Saba de Poli Alida Saba Lo salvó Lissandro López Racing Lo empató 1 a 1 Fernández Para el rojo López Para Racing Finalizó el partido Lo viviste Con los relatos De Marcelo Cruz Lissandro López Lissandro López Lissandro López Lissandro López Gracias.